Recreo en un intermedio musical con una merienda saludable propia para esta estación, para el invierno, una rica mandarina muy nutritiva, abundante de vitamina C, como así también la naranja, muy recomendada por nuestra nutricionista de confianza que mañana Paz va a estar con nosotros. Como todos, la mayoría de los jueves hace su aporte también por una educación alimentaria saludable. Damos vuelta de página, tal cual lo anticipaba antes de irnos al recreo todos los miércoles, tenemos este espacio cultural, este ciclo de escritores, con firma de escritores que nos visitan todas las semanas y a mí me encanta porque hace brillar aún más nuestro programa. Hoy nos visita Miriam Mabel Fonseca. Miriam, un gusto, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, el gusto es nuestro, el placer es nuestro. Yo acá tengo un currículum extensísimo de toda la actividad, pero la voy a definir como un agente cultural increíble, me dicen acá. Es así, cuéntenos, hablemos de su trayectoria. Muchísimas gracias. Yo no podría concebir mi vida sin hacer cultura un solo día. Si dejaré de hacer cultura un día, no sé, no sé qué día. Es el motor que tengo. Desde hace muchísimos años, desde realmente de los 18 años, donde un señor, Rodolfo Araya, intendente de Causete, que volvió al regreso de la democracia, me hizo amar la cultura y a trabajar por ella todos los días de la vida. Con todos los agentes culturales que estén al alcance, con toda la gente. Porque él me decía que las personas sin un día de cultura, si no tenían un poquito de cultura al final del día, es lo que los enfermaba. Ah, mire usted. Que necesitamos, que es una cuestión natural, ya sea escuchar una canción, escribir, pintar, hacer una comida, porque todo eso conforma la cultura. Es así. Hagamos foco a la cultura en lo que se refiere a escritura. Escritura. Y la maestra dice, sí, yo se los he pedido en el aula y lo he escrito delante mío. Fue maravilloso y bueno, después, este, realicé el primer encuentro de escritores cauceteros, hace muchos años. Sí. Porque yo sabía que mucha gente escribía y nosotros teníamos las referencias solamente de Naim Pringles, como escritora en Causete. Bien. Y que había editado, porque le estoy hablando del año 1987, cuando editar libros todavía era imposible y editarlos solamente para las personas muy pudientes. Pero había una gran cantidad de maestros y personas que escribían. Sí. Entonces los reuní e hicimos una exposición muy burda, escrita en computadora, en papel A4 y unas tapitas de cartulina con unos ganchitos. Fueron los primeros libros. Fueron los primeros libros. Fueron los primeros libros, pero muy bien. Y de ahí nació la primer camada de escritores que luego Ada Gámez desembarca en Causete en el 2008 y comienza toda esa magia de que ya llevamos los cauceteros más de 50 libros editados. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos libros? Mencionemos algunos de su aporte cultural, algunos libros. Mi primer libro en el 2012, a infinito azul de mis fantasías. Es un libro de poemas y cuentos, micro cuentos. Luego está Enotria, Tierra del Vino, significa Enotria, que es la historia de la vitivinicultura en Causete, histórico literario. Con toda la información acerca de las festividades, de la fiesta de la boya y el vino, sus reinas, toda la historia, los artistas que participaron. Y luego está Causete, símbolos y devociones, donde hablamos de las devociones de Causete, que no solamente es la difunta Collea, sino que hay varias, ciertas que han caído en desuso. Y Tito Alba, el último editado, que es un libro de cuentos con todas las costumbres y creencias regionales. Tito Alba es el nombre científico del lechuzo. Entonces el protagonista que es él, él habla, 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 pero al final nos damos cuenta de que es el lechuzito el que, y no un ser humano. Exactamente, pero personificado. Personificado, divino, divino. Y también lo hemos hecho en audiolibro y en video, para que la literatura, que es un aporte que hago desde Escritores del Sol, que la literatura llegue a todos. Bien. A todas las personas, que todos puedan conocer. Que sea de fácil acceso. Y que todos puedan conocer. Claro. Claro. Y en video, ¿y por qué video? Porque hay lugares en la provincia que no tenemos bibliotecas. Sí. Ni librerías. Y esa gente también necesita y tiene derecho a conocer a los escritores y a nosotros los escritores nos encanta que nos conozcan. Y ser inspiradores ustedes. Porque reciben eso y bueno, ¿y por qué no? Yo no lo puedo hacer si tengo ese talento. Y a través de los videos que subimos a YouTube y el internet está en todos lados, pueden acceder a través de audiolibros o videos de esos poemas. Entonces, Tito Alba está en video y Kiran, el Duende de la Luna, que los dos han sido elegidos por la Cámara de Diputados, Tito, para formar parte de la antología de la Cámara de Diputados en los 200 años. Y Kiran recibió mención de honor hace dos años. Qué bueno, excelente su trayectoria como asentora. Felicitaciones, Miriam. Y su aporte en esta antología que fue presentada este año en el marco del Día del Libro en el mes de abril. De abril. ¿Cuál fue su participación en la segunda antología? Sí, primero, antes que nada, agradecer a Luis Ávila y a Graciela Simón y a Betina Antuña que me invitaron a participar. Bien. Y para mí es un honor estar trabajando con escritores de la talla, de Luis, de Graciela, Betina, Francisco Posatini y un bagaje de jóvenes increíbles. Han venido varios por acá. Sí, sí. Me encantó porque nos visitan todas las semanas y hacen su aporte. Me encanta porque se despiertan vocaciones, escuchando con la pasión que ustedes ponen al explicar su trayectoria y cómo surgieron, que es importante. Es importante y es importante que se expresen, el expresarse. Desde Escritores del Sol, tengo personas que solamente tienen primaria y gente que vive en el campo, donde no llega nada. Y a través de mi trabajo en el municipio pude llegar a ellos. Y ya tienen su legado, sus trabajos están ahí. Y con firma de escritores participé con una leyenda, la leyenda de la tormenta, que es la unión entre el agua y el sonda. Y cómo la tormenta va a través del tiempo. Sí. Y bueno, entonces, siempre recalcando y rescatando las costumbres, a la tormenta, cuando viene, ¿qué hacen? Le ponen tijeras en cruz, hacen rezos para que se aleje la tormenta. Sí, sí. Bueno, entonces, tormenta se aleja por un tiempo, pero vuelve ahora a recuperar, a ayudar a su madre el agua, que está en problemas en las acequias. Y decide quedarse en este tiempo sanjuanino. Qué bonito, qué bonito de aporte, porque toma algo de la realidad de la cultura y nuestra situación, nuestra realidad de la provincia de San Juan. Y usted, ¿qué le diría a quienes nos están escuchando, los estudiantes, porque esto es un programa netamente educativo y también hablamos para ellos? ¿Qué recomendación, qué consejo le daría si siente esa pasión de escribir y de repente no lo hace? ¿Qué le diría usted a ellos? Yo visito muchas escuelas y trabajo con los jóvenes. Sí. Hay muchos jóvenes. En la asociación literaria tengo muchos jóvenes que han ganado los Juegos Evitas, que han ganado el San Juan Escribe. Sí. De mi asociación, varios escritores han ganado el San Juan Escribe. Que se ha presentado en el día de hoy otra vez para participar. Sí. Y entonces los chicos, cuando se dedican, están todos con timidez, pero cuando se deciden a escribir, les cambia la vida. Bien. Han hecho canciones, han hecho poemas. Y la literatura no solamente escribir sobre la gotita de miel, el rocío, porque muchos crean, o la poesía ya está en desuso. No, la literatura es mucho más. Es expresarse, es expresar y rescatar el conocimiento, las costumbres, los deseos, nuestra esencia como pueblo. Las emociones, los sentimientos, los recursos estilísticos tan prácticos y simples que aprendemos en la primaria, hablamos de adjetivo, de personificación, de comparación, entre otros, que son tan simples y bueno, solamente hay que aplicarlos. Hay que aplicarlos y bueno, y lo que uno tiene adentro lo enferma si no puede salir, sea bueno, sea malo, si no lo puede expresar. Y la poesía, los cuentos, son una forma de expresar y sacar lo que uno tiene adentro. Hay escritores y colegas que dicen que la literatura no es terapéutica, pero yo creo que apoya bastante, ayuda bastante. En realidad, yo cuando comencé a escribir tenía una depresión muy grande, pesaba 130 kilos y la literatura me salvó. Así que soy una mujer nueva, viajé a Buenos Aires, me hacían entrevistas, he vendido libros, he conocido gente increíble. Así que eso los invito a los jóvenes a una vida nueva, una vida donde solamente van a tener alegrías. Aquí no hay competencia, todos los escritores somos iguales y cada uno presenta su trabajo y nadie cuestiona. Así que es maravilloso. Es maravilloso. ¿Dónde encontramos sus libros? Quienes quieran comprar, adquirir uno de ellos. Sí, están en los kioscos de San Juan y si no, se comunican a la página de Escritores del Sol en Facebook y ahí coordinamos y los vendemos. Veo que tiene amplia actividad en Causete. ¿Dónde la encontramos en Causete? ¿En qué lugares están? En Causete, estamos en el Museo de Causete, yo trabajo allí, así que ahí está también nuestra sede. La Intendenta colaboró muchísimo con nosotros, subsidiando más de siete libros a escritores nobeles a través de un convenio con Escritores del Sol. Ah, bien. Para las personas que nunca habían escrito, subsidió los libros. Ahí estaba la posibilidad de poder publicarlos. Y ahí, claro, y publicaron. Y hay muchísimos nuevos, hay muchos chicos jóvenes, así que maravilloso. Bárbaro, me encantó. Estamos dialogando con Miriam Mabel Fonseca, una escritora reconocida, una trabajadora por la cultura desde muy joven, teniendo muy, muy presente cuál es su misión en esta vida. Con su mensaje, con su alocución descubro que tiene claro lo que quiere decir. Usted tiene muy claro cuál es su misión. Sí, sí, porque la cultura deja los vicios de lado, completa a la persona. Entonces, es necesaria la cultura, sea lo que sea, chicos, los que me están escuchando, si es a través de la escritura, de la pintura, de la música, el deporte. Hay que acercarse a la cultura porque nos da vida. Ya lo creo que sí. Bueno, felicitaciones, éxitos, como siempre cuenten con nuestro programa, con nuestro espacio, para brindar todo esto lindo, inspirador que ustedes hacen por la educación y la cultura. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y que sean agentes de comunicación para todo San Juan. Eso sí, gracias a usted. Y yo les quiero contar a toda nuestra audiencia, despidiéndola a Miriam Mabel Fonseca, que forma parte del grupo de Confirma de Escritores. Todos los miércoles nos enteramos de cosas maravillosas que nos cuentan ellos. Les cuento que tengo que preparar la mochila porque don Ismael nos tocó el timbre y debemos irnos a casa. A casa, 14 horas.